12 personas quedan heridas tras una fuerte explosión e incendio en condominio de Gaithersburg, en el condado de Montgomery, en Baltimore. Una fuerte movilización de bomberos, policías y rescatistas se pudo observar en las primeras imágenes que compartieron los medios de comunicación en las redes sociales. Fue alrededor de las 8 y 40 de la mañana que los apagafuegos respondieron a una llamada sobre una explosión en una hilera de casas en la cuadra 800 de la King's Boulevard. Sin embargo, todavía pasadas las 9 de la mañana, había fuertes condiciones de incendio al llegar y se escuchó una explosión que alertó a los presentes. Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos, que fueron aproximadamente 100 apagafuegos que lucharon por varios minutos tras sofocar las llamas que amenazaban con extenderse por otras zonas del vecindario, por lo que la respuesta fue vital para evitar una mayor tragedia o más víctimas. A través de las redes sociales se compartieron varios videos en los que se puede observar una columna de humo blanco, misma que aumentaba conforme se consumían los objetos de la casa, pero los bomberos estuvieron atentos a evitar que se propagara.